Lo más malo que puede pasar en una relación tradicional es que entre una tercera persona. Cuando ustedes están en el negocio en el que están, pues ya eso no es. Ya eso no es algo malo. Puede ser parte, puede ser hasta monetizado. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una relación que hace porn junto? ¿Como meter a otra persona? No, no, no. Algo que ponga a la relación en riesgo. Pues mira, yo llevo ya 18 años con ella y yo creo que no existe nada en el mundo. Porque es que nosotros somos bien liberales, pero no somos una relación abierta ni nada de eso. Lo que ella hace es conmigo. Si vamos a hacer algo es conmigo. Si yo quiero estar con dos, tres mujeres, ella va a estar también. Y se ha dado, pero ella siempre está. Ella siempre está, disfruta, chingamos, ella se la chinga también. Y no hay una regla como que si pueden estar ahí las dos, pero te vienes conmigo. No, papi. Yo me le doy una de culo a otra. No hay regla. Pues si siempre estoy con, ¿verdad? Ajá, ajá. Wow, cabrón. Aquí no, ahora no creemos en eso de una relación abierta o nada de eso. Porque es que, es que no hay, no puede ser secreto porque es que, mira, yo diría que el mayor tabú en una pareja es que naturalmente un hombre y la mujer quiere chingar con otro hombre y el hombre pues con otra mujer, ¿entiendes? Eso es lo más. Y después de tantos años. Y después de tantos años nosotros tenemos una comunicación cabrona de que, tú sabes, a veces están las discusiones por esto que es. Y esta cabrón, yo no sabía ese dato de los 18 años, esta cabrón que a los 15, 16 años de relación tienen este renacimiento de cabrón, vamos a hacer esto juntos. No, la gente se cree que empezamos a hacer, que estamos juntos en tres años. No, dicen, ese es tu novio. Ajá, ese es tu novio y cosas así y realmente llevamos todo ese tiempo juntos.